El tema de la charla de hoy día es contarles sobre la vida de las estrellas. Entonces, la estrella más cercana que tenemos es el Sol, que aparentemente se ve muy simple. No intenten hacerlo a simple vista porque se van a quedar ciegos. Si lo hacen con un telescopio y con filtros, van a poder ver que el Sol tiene manchas. Si tienen suficiente paciencia, van a ver que el Sol da una vuelta sobre sí mismo en 25 días. Tiene erupciones. En fin, no es tan simple como uno se lo imagina. Las estrellas que vemos en la noche son soles. Hay una variedad grande de estrellas. El Sol es una de ellas, una estrella común y corriente. No es ni muy grande, ni muy chica, no es de mucha temperatura o de muy baja temperatura. Y el propósito de esta charla es contarles cómo nacen las estrellas, cómo viven y cómo mueren. Y esto termina en una, a veces, no siempre, en una explosión tremenda. Y eso se llaman supernovas. Y eso es lo que da lugar al nombre de nuestro núcleo de estudios. Cuando uno observa en la noche, especialmente en el invierno, junio o julio, uno ve una franja que cruza todo el cielo de horizonte a horizonte, relativamente delgada. Que está constituida de muchas estrellitas. Antes, nuestros antepasados, hace muchos cientos de años, no sabían de qué estaba hecha esa franja. Le llamaban Vía Láctea. Aparentemente era un continuo, una cosa difusa. Con la invención de los telescopios, logrando mirar en detalle la Vía Láctea, pudimos ver que estaba hecha de puntitos. Cada uno de esos puntitos es una estrella como el Sol, pero a una gran distancia. Cuando uno estudia la Vía Láctea, va a encontrar con que hay estrellas de distintas edades. Hay algunas tan antiguas como todo el universo. Nuestro universo no existió por siempre. Nació hace 13.500 millones de años. Todo el universo, todo el espacio, todo el... estaba reducido a un solo punto. Que por alguna razón que no conocemos, empezó a expandir. Ahí nace el tiempo. Ahí recién empiezan a contarse los segundos. Ahí nace el espacio. Nace la energía, nace la materia, y posteriormente las galaxias y las estrellas. Las estrellas más antiguas del universo tienen prácticamente la edad desde que comenzó la expansión, el Big Bang. 13.000 millones de años. Y hay estrellas como el Sol que tienen 4.500 millones de años. Y otras que están naciendo, que se están formando. Las estrellas, tal como el Sol, emiten luz. Esa luz viene de alguna parte. Ha tomado muchos años entender cuál es el mecanismo con el cual las estrellas producen energía. Hoy día sabemos que lo que está ocurriendo no es combustión química. No es que se esté quemando hojas, papeles en el centro del Sol o en el Sol. Son reacciones nucleares en el núcleo mismo de la estrella. Que generan mucha energía. Que les permite a las estrellas vivir por muchos años. Esa energía no dura por siempre. Se va a acabar. Por lo tanto, las estrellas, así como las personas, están condenadas a vivir y morir. Y en el proceso de nacer, vivir y morir, las estrellas van evolucionando, van cambiando. Van cambiando sus propiedades, su luminosidad, su temperatura, su composición química. Esta historia de las estrellas nace en el espacio entre las estrellas mismas, o espacio interestelar. Las estrellas están agrupadas en galaxias. Las galaxias están hechas de estrellas y en el espacio entre las estrellas hay nubes. Nubes muy tenues. Se ven como se ve esta de acá. Esta es la nebulosa de Orión, que se puede ver desde el hemisferio austral. Estas nubes, que tienen mucho colorido y luminosidad, sin embargo son muy, muy tenues. Son más tenues que el mejor vacío que uno puede lograr en un laboratorio en la Tierra. Es decir, hay muy pocos átomos por metro cúbico, si quieren. Son sumamente tenues. A pesar de eso, se las arreglan para emitir bastante luz, como ustedes pueden ver aquí. Son nubes de gas. Tienen una composición química, principalmente de hidrógeno. Es el átomo más simple que hay en la tabla periódica, con un solo electrón. En una menor proporción están constituidos de helio, que es el segundo elemento más complejo en la tabla periódica. Y tienen muy, muy poco, apenas menos del 2% de átomos más complejos, como el carbono, el oxígeno, el hierro. Son nubes frías. Son nubes que tienen 10, 20 grados sobre el cero absoluto. El cero absoluto está bastante abajo del cero Celsius. Son 273 grados bajo cero en la escala de Celsius. Ese es el cero absoluto. No hay nada que pueda estar más frío que eso. Y estas nubes están apenas 10 grados más frío que eso, más calientes que eso. Es decir, estamos hablando de nubes muy, muy frías. Y están hechas de moléculas. A esas temperaturas se pueden formar moléculas. Entonces el hidrógeno se combina para formar moléculas. Por ejemplo, tenemos también monóxido de carbono. También se encuentra agua en forma de vapor, gaseoso. Después tenemos otras moléculas más entretenidas. Alcohol, letílico para algunos. Más entretenido, pero más compleja. Aminoácidos. Que son los elementos fundamentales con los cuales se pueden formar células. No estoy diciendo que aquí en estas nubes haya vida. Pero sí existen todos los ingredientes para que eventualmente pudiese formarse vida. Incluso pequeños granos sólidos. Chiquititos. Son granos de polvo. Entonces, imaginémonos una de estas nubes que inicialmente llenan un gran espacio. Esa nube, si la dejamos sola, va a tender a contraerse. Porque todos los átomos tienden a traerse unos con otros. La ley de la gravedad. De manera que una nube que inicialmente es extendida, se va a ir contrayendo o colapsando. Y en este proceso, se va a ir fragmentando. Si hay grumos más densos, con mayor concentración, van a traer a otro gas que está alrededor. Y ahí se van a ir formando grumos. Las zonas donde eran un poquito más densas, van a ir creciendo y creciendo más, engordando más. Pero en el proceso de engordar también, van ganando masa, pero se van contrayendo. Por su propia atracción gravitacional. Y estos fragmentos, a su vez, se pueden subdividir en otros fragmentos. Y luego, vamos a tener una nube, más o menos redondita, que es lo que va a dar lugar a una estrella. Con todo ese material, se puede formar una estrella. Entonces, estamos hablando de colapso o contracción y fragmentación. Cuando ustedes han visto a la bailarina patinando sobre el hielo, y que está girando, cuando la bailarina recoge sus brazos, empieza a girar más rápido. Sin que haya ganado más energía. Simplemente, al disminuir su resistencia al movimiento, gira más rápido. Entonces, a estas nubes, les pasa lo mismo. Cuando se van contrayendo, van a empezar a girar más rápido. Y al girar más rápido, aquí tenemos una nube que inicialmente es gordita, es grande, se va contrayendo sobre sí mismo y va a empezar a girar. Basta que iniciar más rápido.